Ok, esto es Zarkor en Clash Royale en un minuto, bien bien Me falta tiempo libre pero yo me pongo a jugar Nervioso porque la partida está a punto de empezar Yo no quiero bajar de arena, no me molestes nena Porque como pierda voy a destrozar el celular Yo no quiero empezar con la bola de fuego Pero tengo un cementerio que lo dejaré pa'l luego Bienvenido a mi estilo de juego Donde el golem va primero pero justo después del minero Usa hielo para que me quede quieto porque tengo sad para parar escaleto Si te ríes te meto, tengo un mini peca que peca de ser un bruto No duplico con espejo puto Solo te queda un minuto para callarte la boca con el mago de hielo Detrás te lanza rocas, si pongo la torre infernal ya ni me tocas Métete tu choza donde quepa y echamos otra Desde abajo hasta la arena legendaria Nadie me quita mi par de partidas diarias Juego toda la semana y también el fin de Sueño con brujas, magos, gigantes y duendes Apáñate cuando te lanza mis esbirros Porque si te llegan puedes decir adiós Sé que a veces se quedan empate Pero si no quieres que te mate Estate preparado pa'l barril, bro Tiro bárbaros, montapuercos y leñador Me pesa los párpados cuando pierdo más de dos Rezando por tener la carta más bonita Soy tu pesadilla así que llámame chispitas Adiós 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 ¡Gracias!